Música Estos cabitos de plástico Ezequiel es uno de los 100 voluntarios que hoy limpian la playa de plásticos Esto eventualmente la naturaleza lo va a romper Se quedan estos pedacitos chiquitos de plásticos que terminan adentro de nuestra comida Tan diminutos que muchas veces son invisibles a la vista Cuando llegan al océano, los peces pequeños y los animalitos de mar los confunden con comida Y luego ellos terminan en nuestra mesa Estas pequeñas partículas llegan a ser tan diminutas Que tienen la capacidad de atravesar la pared de los vasos de las arterias, de las venas Pudiendo entrar a la sangre y pudiendo entrar en contacto, por ejemplo, con los glóbulos rojos Con los glóbulos blancos que son nuestras células de defensa Los científicos han encontrado partículas de microplásticos en los tejidos de los pulmones En los intestinos Y un estudio de la Universidad Libre de Amsterdam Encontró microplásticos en la sangre de casi todos los pacientes El ecotoxicólogo que dirigió la investigación Dice que deberíamos estar preocupados Y no es para menos Los microplásticos también han llegado a la placenta humana Sabemos que en el principio del desarrollo de un bebé Hay muchos sistemas importantes El sistema neurológico, sistema inmunológico Y bueno, la preocupación es que posiblemente Esto va a impactar el desarrollo de estos sistemas tan complejos Y que son tan sensibles y delicados a cambios del medio ambiente Aunque no los veamos, también están presentes en la sal marina La cerveza, la miel, el agua embotellada Y claro, en todos los mariscos Esta expedición de la Universidad de Ecker en la Florida Salió a medir el nivel de microplásticos en el mar Una vez las muestras llegan a tierra Se mezclan con líquidos reactivos Y bajo el microscopio, los microplásticos se iluminan Se estima que hay más de 51 trillones de microplásticos en nuestros océanos Por eso, para estos voluntarios Evitar que los plásticos lleguen al mar es vital Tenemos que cuidar nuestra ciudad Nuestra bahía, el mar Es la calidad de vida, es nuestra vida Todos tenemos que hacer nuestra parte Porque la suma de cosas pequeñas es lo que hace la gran diferencia Ahora este grupo celebra que en solo dos horas Recogieron más de 464 libras de plástico Gracias por ver el video Gracias por ver el video